Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal, un nuevo video para Baishokiki. En el capítulo de hoy vamos a continuar nuestro viaje por Colombia, ya saben, estamos en un punto clímax en que finalmente hemos llegado a la casa de Zachary Comstock, después de mucho tiempo, después de muchas peleas, finalmente Mukher y Elizabeth llegaron aquí, así que vamos de lleno, que es una de mis fuertes favoritas, este, todo el juego grabado. Yo creo que agarré a la finalidad. Se me le ha llegado el papel. Obviamente ese fregazo nos noquea prácticamente. Y ahora la frase que escuchábamos antes de traernos a la chica y este, limpia, o sea, paga tu deuda, Lysen Robert y Rosalina Lutes. Traernos a la chica y paga tu deuda. Y se fijan que hay más botellas de alcohol, hay más números de lotería, y hay una puerta que antes no estaba. Esto es muy importante, recuerda la cuarta. ¡No! No! ¡No! No! ¡No, no, no! ¡Me siento! Me siento. Nunca hubiera ido. Nunca hubiera ido. ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡Por favor! ¡Elizabeth! Ok, aquí claramente no le ganamos a zombie en una pelea mano a mano. Entonces, este... He hecho de lo salvo. O sea, aquí dice, este... Dios mío, nos apuntes a matar el zombie. Y luego, yo lo siento. ¡No te dejo tomarla! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Esta madre de mierda! ¡No voy a ir! Bueno, entonces dice... No, esto es una mentira. Entonces, nos perdona la vida el zombie junto al de traerse a Elizabeth. Y luego dice Elizabeth... ¡Elizabeth! ¿Me escuchas? O sea, y dice eso de... O sea, no te tengo miedo. Viene a por mí si quieres. Pero no dejaré que te la lleves. Y cuando llegamos aquí es en nieve. Pero es julio. Lo del ser... Se quita tus manos de mí. Ya, la voz de Elizabeth. A ver. Es que lo llevan de mi torre. Por favor. Por favor. Por favor. Es que lo hay. Toma, llévame y regreso a mi torre. Por favor, por favor. ¿Qué es eso? ¿Se desella? ¿Se queda en el mundo? Nuestra Lady Elizabeth La que aceleró el día del juicio Fornicado Pacifista Anarquista Heredador ¿Qué es este lugar? ¿Qué estás planeando hacer conmigo? No revelaré el plot twist porque es muy interesante Como pueden ver es gente que tiene la cabeza de un patrio Otros motorizados Y esto parece un manicomio Luego miren Aquí escuchamos a los gritos de la tarde que por favor dime lo que he hecho nada más detente Entonces déjame ir, déjame ir Y este dice Que ningún pecado evade su mirada Como pueden ver es gente que nos ve Y no importa nada Se les grita Y atrae a todos hacia nosotros A estos a los que tienen la mirada que si nos ven a poner la alarma Los llaman los niños del silencio O sea demonios, tengo que ir a un camino Y dice Escucha, solo quiero ver a la chica ¿Quién son esos? No importa Solo tengo que ir a la oficina de la guardia No sé quién serán esos Y dicen No importa Solo quiero que llegara a la A la ¿Cómo se llama? A la 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 Tu padre te dio un hermoso hogar Y Tu Pilias Destruirlo ¡Eso no es mi padre! Supongo que el silencio es una especie de lixo Sí Mi padre lo ponía en mí Pero cuando el tiempo llegó Y ni siquiera lo tomé en mí Lo tomé en mí ¿Qué hubiera suceder si me tomara el lixo? Y encontré que estaba Como obediente Como siempre ¿Qué hubiera sucederlo? ¿Qué hubiera sucederlo? Básicamente te está doctrinando Para que sea obediente En lo que a como usted le conviene Y O sea dice que La han estado torturando Este tipo de congreso Concluida Lo tomé en mí Miradno que hubiera sucederlo ¡He ¿Qué hubiera sucederlo! ¡Hú! No, vamos a curarte. No estoy enfermo. Tu espíritu es... Todo lo que he querido es ver que vivas en tu potencial. Yo no estoy enferma. Tu espíritu lo está. Como que supuestamente el estar con nosotros la enfermo. Entonces le dice... Niña, solamente quiero que sepas que... Quiero que vivas con tu próximo potencial. El espíritu debe ser levantado de las raíces. Mis hijos... Están sin culpa. Soy Dr. Pettifonk, Elizabeth. Voy a cuidarte de ti. Defiarte, incluso después de todo este tiempo. DeWitt te dejó aquí. Tienes que perderte en tu amor. Él va a venir. En cuanto al Voxofon, básicamente era un discurso sobre el pecado. Y que ninguna mente se salva del pecado y cosas así. Y en la grieta hablaba... O sea que se presentaba y decía... Hola Elizabeth, soy el Dr. Pitford? ¿Pero vos decís bien o no? Y dice, aléjate de mí. Y le dice... Vaya tan este... Luchador, incluso después de tanto tiempo. Y le dice... Dice... Solamente vete. Dice... DeWitt te dejó aquí. Lo sabes? Este... Ríndete ya de una vez. Dice... Él vendrá. No voltees. Chale. El espíritu debe ser destruido. El espíritu debe ser destruido. No podemos ni la detener en esa torre. Y ahora el profe... El espíritu... ¿Es verdad? Si modificamos la procedura... Podríamos... Sería más segura para todos. Sería un accidente. Sería un incidente. Aquí el doctor heredero decía que había que destruir a Elizabeth. Porque era muy peligrosa para tenerla, este... Viva. Lo hice... ¿Matar a la heredera? Dice... Si modificamos el procedimiento podemos ver que parezca un accidente. y si fijan ahora gritan y si 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 ideals y si y dice que pasa cariño este no encuentro comer estaredo y se entonces este ya conocemos ya ya le hago que practica obligatarla a comer y el Extremo fue el único modo para establecer cuentas, por lo que es Colombia, si no un arco diferente, en un tiempo diferente. Ahora están diciendo lo que decía Comstock, de que Colombia nada más era un arco en un tiempo distinto. O sea que eso fue de las primeras cosas que escuchamos de Comstock, creo que en un box phone, creo. No me acuerdo. El niño está listo, es hora. Profeta, incluso si la curamos, ¿por qué crees que ella hará lo que le preguntes? Mi hija tiene dos problemas, doctor. Una es la condición que la ciencia la cura, la otra es la nación espiritual. ¿Qué aflicción es esa? Ok, así que la gente dice, este, ¿cómo se llama? Este profeta, este, ¿qué es lo que hace pensar de que realmente podrá, que se la curamos? De todas formas van a hacerle caso. Este, mi hija solamente tiene dos problemas. Uno es este físico, que es el que la ciencia se está encargando en la regla. El otro es espiritual, y de ese yo me estoy encargando. Tu cirugía es mañana, ¿sabes? Deberías comer. Bueno, todavía esperas que The Wit venga a celebrar, ¿no? Ha sido seis meses. Seis meses. Dice, tu cirugía es mañana, deberías comer. Seis esperado que The Wit venga a celebrarte, ¿verdad? Y dice, han pasado seis meses. Y aquí Booker dice, este, seis meses. A ver, ¿cómo han pasado seis meses si realmente justo íbamos corriendo? Llegó el escopeta. Tranquilamente no me vio. Venga. Llegó la chica y rara la deuda. Pero en el final, él es el que tuviera que pagar todas nuestras cuentas, ¿no? ¿Dónde empieza su culpa y el mío? Un hombre fue a su culpa, y te liberaste de mi culpa, y la mía termina como que ha de entender que su vida en mí, pero no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Así que antes era un lugar extraño, pero no era lo que ellos querían que sepas nada más. Dios, pon su rato y luego una vez, también. Se ve que tenemos algo en común. Ah, fue donde nosotros estábamos, ¿no? Que se destruyó el lugar. Sí, es donde estaba la playa que se destruyó. Aunque bueno, también como fue, se puede traducir como que más bien se refería a la cascada. No. Sí, 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 sí. A las cosas pasan, yo no creía menos en Dios y más en Lutece. Mi poder agarran mientras mis errores se crean. Todo esto es porque mi padre me falleció. Cuando me 30% me pensé lo que allí he ido. Dice, este, entre más pasa el tiempo, menos creo en Dios, y entre más pasa el tiempo, este, mis remordimientos crecen, y se, porque dice que es por culpa de mi padre, que yo tengo que pasar todo esto, pero no es así, dice, a mí me queda una última oportunidad, una última oportunidad de redención. Ahí está el switch. Lo que he hecho no se puede hacer. No puedo tener lo que he puesto en marcha. Pero tal vez, puedo evitar que pase. Fue mi primera esperanza, y ahora, es mi última esperanza. No te he hecho un trastito que te tricaba muy brillante, porque, nada ha avanzado de siquiera, entonces, puro un nivel que te va a hacer con mi paro que ya. Ya voy a replantar a ese lugar, creo que está pasando. O sea, esto fue nada más como que le distuvo una gran jugación, pero ya, ya, queda eso en el momento que no tenemos eso. A ver, me llevo mi escopeta ahora sí, porque, pues, como sabía que iba a pasar eso por si no quería gastarlo. ¿Qué pasa? 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 Yo dije que para el final del juego estaríamos usando mucho esto. Pero dividí en la caída. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, en mañana la caída va a alterar. Porque todo esto tiene que terminar. Pero incluso si destruya el sifón, Seré clara suficiente para ver todas las puertas y abrir cualquiera que quiero. Y si lo traiga aquí, ¿quién está a decir que sería cualquier combate para los monstruos que yo he creado? Dice, mañana se destruirá el sifón... Y si eso pasa, tendrá el poder de ver todas las puertas y traerlo aquí. Y dice, pero si lo hago, ¿quién no dice que no tiene suficiente fuerza para destruir las criaturas que yo he creado? Eso es muy importante. Y dice, ¿sabes? ¿Es qué? Es una grieta. Aquí ya medio nos responden, ¿qué onda? Dice, ¿pero qué? ¿qué es esto? Y le dice, ¿por qué preguntas qué? Cuando la pregunta deliciosa es, ¿cuándo? ¿Se vive, vivió, vive, vivirá, se murió, muere, morirá? Y ahí está Elizabeth. Como puedes ver, Bokka, los lunáticos están corriendo el asilo. No me han escuchado ni más. All I can do is watch. That's what I set into motion. Slides into its terminal stage. It took all I had left in me, just to bring you here. Elizabeth, I don't understand. I heard you screaming, I was coming to get you. Here, take my hand. Dice, aquí está Elizabeth y nos dice, este, como puedes darte cuenta, Bokka, este, todos los lunáticos dirigen el asilo. Este, las cosas están en mi control, ya no me escuchan ni siquiera a mí, ni con todo mi poder, dice, pero hice todo lo que pude para traerte aquí. Dice Elizabeth, no entiendo, ¿qué? ¿qué está pasando? Dice, ven, toma mi mano. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Dice, ven, vamos a ir a Nueva York. No me lo conté. No era la tortura que me rompió. No era la indocrinación. Era el tiempo. El tiempo rompió todo, Booker. Incluso la esperanza. Me estaba calificando. Songbird... Él siempre te detiene. Sí, pero me encontraría un camino. No. Es demasiado tarde para mí. Te trajo aquí. Por tu razón. Tu y tu. Aquí. Dice... Mira... La semilla del profeta llegará... Y destruirá todo. Y quemará las montañas del hombre. Dice... Consocló muchas cosas, pero sí que era un profeta en ocasiones. Dice... Pero yo estaba llegando. Dice... Él siempre te detuvo. Dice... Y lo encontró de una manera. Dice... No, esta vez no. Dice... Es muy tarde para mí. Pero no para ti, ni para... Ni para ella. Dice... ¿Qué es esto? Es para ella. Ella sabrá cómo leerlo. ¿Qué dice? Es un consejo. Un consejo en qué? ¿Cómo no me convertirme? No, 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 no. No, no. Aquí dice... ¿Qué es esto? Dice... Dice... Es un consejo para ella. En 1912. Antes, ella... todavía hay tiempo. Dice... Es un consejo. Ella sabrá cómo leerlo. Dice... ¿Para qué? Dice... Y ahí está Comstock, y ahí está el beco torturado. Dice, señor DeGuit, vale nada, por favor dice, un día tarde, este, es un dólar menos. Algo así. Si, se acercie a firmar las máquinas de arriba. Dice, se acercie a la puerta. El que dice que vamos, vamos a la puerta. Eso no? Se escucha el grito de Wit, dice, ese sonido es tu interferencia evitando que mi hija consiga su templo, o sea, y Loker todo enojado dice, ella no es tu hija. Es tu, tu pertencia. Se, 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 se. el otro, no lo sedamos y como él sale en el staff pues como que nos llevan aca lo dice que acaba de pasar a ver el chocito aquí ya lo tenemos a ver otra vez ok ya había vida ah si lo matamos quien hay aquí venga hombre pero si quédate el sifón es algo que evitaba que Elizabeth subiera todo su poder y ahora trajo un tornado por favor si, libera Elizabeth él dijo Elizabeth tranquila estaré justo ahí libera Elizabeth libera Elizabeth libera Elizabeth tengo que ver, está bien ok, voy a resolver esto ¿Estás listo? solo lo hago aquí ale no me ayudé con esto creo que alguien haría para ti tener esto ¿Qué es? Just... read it. Tu sueño de Nueva York... ocurre. Es yo. Yo soy la persona... Ella nos ha dado una manera de llegar a pasar a un barco, y nos vamos a encontrar un barco, y nos vamos a dejar... Bucca Harris, Elizabeth. Recuerda que querías ir... No nos vamos a dejar. Nos vamos a encontrar Comstock. ¿Por qué? Viste lo que me trae, yo no permitiré eso. Y entonces, ¿y vas a matar? ¿Esto es donde empezaste a moralizar, Bucca? ¿Te olvidaste? Yo lo sé. No voy a dejar que te matara. ¿En serio? Bucca? ¿Qué vas a hacer para parar? No una cosa. Porque lo voy a hacer para ti. Ok, aquí dice... Cuidado, este... Vamos a continuar tú y yo. O sea, entonces ya después de eso, este... Elizabeth dice... Este... Bueno. Y le dice que... Si, ya veo. Este... Este... O sea, dicen... Vamos a irnos de aquí. Es... Podemos escapar. Escapar del Songbeard. Elizabeth dice... No, no se me matará a Comstock. Le dice... Elizabeth, no dejaré que lo mates. Luego dice... ¿En serio, Bucca? Vas a... Tú vas a empezar a... Moralizarme. O sea, se te olvida que te conozco. Y le dice... Este... No dejaré que lo mates. Y luego entonces invoca el tornado. Dice... ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer tú para detenerme? Dice... No una maldita cosa. Porque voy a hacerlo por ti. ¿La jaula? ¿La dijo algo sobre esto? No. No. A ver si hay otra... Si me me distrae. ¿No se le hagan apartar la carita? Mmm... Si... No se. Ah... Si. Porque yo creo que con lo que se nos viene... Las armas que vamos a estar usando es... Ya... Básicamente todas las formas que me puedo pasar acá en torno. Ah, no. Se me viene más himno. Ya... No puedo decir cuánto todas ya con una caja de agua. Mira, es la mano del profeta. Es un bosque. Tengo que encontrar un camino en marcha. Estás aquí. Yo voy a hacer esto. Estamos haciendo esto juntos, o yo lo hago solo. De alguna manera, necesito saber que las cosas se han hecho. Oh, DeWitt. Te luchas contra la propiedad. Como una piedra perdida de una caja. ¿Qué emocionante el lanzamiento? ¿Qué emocionante el Apex? ¿Qué emocionante el descendo? Como la gravedad te traje hacia el inedible. Todo hecho. Ok, aquí ya se han dicho, oh, DeWitt. Te enfrentas a algo imposible de detener. Así como la gravedad te jala al piso. Esto es algo que te estás enfrentando. No. 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 Aguantar, no. No. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Quién está? ¿En combate? ¿No puede abrirlo? ¿Esto es el enemigo? ¿Esto es el enemigo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo recuerdo? Ya lo recuerdo Ok, ¿está programada para volver a la nave del profeta? ¿La nave del profeta? ¿Está esperando tu orden para proceder? Ok, ¿esa nave está programada para volver a la nave del profeta? Bueno, a la mano de la profeta, perdón, y que va a buscar la orden para continuar. Él y yo debemos separar. Cuando él ve una página vacuna, veo al rey Lear. Pero, él es mi hermano. Así que voy a jugar mi parte, sabiendo que todo va a terminar en lágrimas. Que esté muy de acuerdo, pero es mi hermano después de todo. Este, y voy a quedarme con él. A ver. Aquí hay algo de dinero. Aquí vas. Gracias. ¿Cómo que ya no me he dado nada? Y ahora conseguimos esta canon con Fink y no la hemos contado. ¿Qué? 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 Aquí tú eres. Nos partimos a la mano del Profeta. ¿Qué? ¿Es posible que... ...redeemar las cosas que hemos hecho? ¿Redeemar? No veo mucho uso en eso. Ok. ¿Estás peor de Dios? No. No estoy peor de ti. Y aquí dicen lo que hay dentro del juego que dice. Creo que hay una forma de redimirnos, por eso es todo lo que hemos hecho. Y dice que redimirnos. El... Dice... Y dice... ¿Le tienes miedo a Dios? Dice no. Pero... No tengo miedo a ti. Que... Recuerden que el juego ya está pasa atrás. O sea, cuando acuerden, estamos ahí. ¿Se llega una nueva partida? ¿Se llega una nueva partida? Que dices, entiendo a ti, entiendo un avión... y yo estoy esperando que no te pierdas lo que te pierdas y yo te voy a dejar de ir a la pierna ya no he dejado Venga, no hay nada que nos espera Seguimos, hay más de ellos A ver Si, no hay nada que ni siquiera ¡Gracias! ¡Más de ellos! ¡Aquí hay más de ellos! ¿De dónde? ¡Más de ellos! ¡Aquí hay más de ellos! ¡Aquí hay más de ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y la mal también en ella ya estamos llegando podría estar la pierna por el foco de la tuve porque no se lleno todo que se lleno me caí No ca... No ca... ¿Qué? No hay suficiente para que uno se sienta aunque con un poco ¿Claro? ¿Está bien? ¡Sí, llegamos! Comstock está en la cima del barco. ¡Vamos! Y este... Solamente con esto recuerdo porque me encantaba este juego. Así que bueno chicos y chicas, no me quedan más. Así que espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente video que va a ser el final de la historia principal. Así que hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!